Rebote, manito, que usted no es de aquí, rebote, que bajamos de alaca, rebote, la pinta cara tan aquí, tranquilo, algún día la vamos a explotar, tranquilo, que cuando yo tenga ya sé cuáles son los verdaderos amigos, sin parar ni usar demagogia, ando trabajando, tranquilo, puesto pa' lo mío, a Berlín no maneja bajo un estilo radical, cash, puesto pa' lo mío, ya tú lo estás viendo, oye, para igual yo mejor reírme, ruede desde ahí, que usted no es de lo mío, ahora ando tranquilo, dando para, si no fumo en la noche, manito, fumo en la mañana, no quiero contradicciones ni tampoco tengo clones, ando de revista, ven a verlo pa' que goce, un, un, dos, dos, tres, cash, cash, eso a ti te quilla, ve lo que yo tengo, manito, te fortifica y entonces, dime cuál es la para, chamaquita. No rebote, manito, si no quieren un problema, nunca fueron de los muertos y ahora quieren la ambelferia, largo de una tepifera, no soporta fariseos, a los cuales te venderían, por la envidia que ya demás, al enagar en esta verga, saboren como un helado, yo estoy claro que le gusta, por dinero que descaro, ninguno tiene vergüenza, ¿dónde está su puto orgullo? Si no tienen un orgullo, entonces tienen un problema. 1, 2, 3, cash, 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 1, 2, 3, cash, 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 1, 2, 3, cash, cash, 1, 2, 3, 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 cash, 1, 2 Y no pregunte mucho que te puede guayar Pum, pum, nosotros bajamos La tola lo enganchamos Y a tu coro siempre activamos Ustedes encaquillaos, nosotros burlaos Andamos laqueaos, siempre underground 1, 2, 2, 2, 3 Caz, 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 caz 1, 2, 2, 2, 3 Caz, 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 caz 1, 2, 3 Caz, 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 caz 1, 2, 3 Caz, 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 caz 1, 2, 3 Caz, 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 caz 1, 2, 3 Caz, caz, caz Ya LK Music La voz de la experiencia Cain Hex Nisi To Y el Music Alex Boss Bebe, tera Es una vaina bacana El más, más abusivo Cain Hex No bulto Venimos con otra vuelta Dímelo Bobadilla SM Music Osiri Ey Alex Boss Alejandro Segura LK Ya, ya Lo verdadero talento Baby Rollins Anabel Tejeda La patrona del patrón Y No bulto No bulto Y No bulto Y Lo verdadero talento